muy buenas tardes a todos y todas nos volvemos a ver una vez más aquí transmitiendo yo, Pietro el Grande desde la provincia de Río Negro un servidor cubriendo este gran grandísimo evento astronómico eclipse total de sol sabían ustedes que desde Neuquén y Río Negro serán las provincias de mayor visibilidad un bueno a decir verdad sería de mayor oscuridad esto ocurrirá el próximo 14 de diciembre a partir de las 13 horas y hasta las 13 40 también quería comentarles que me he estado informando y ya no tengo miedo gracias a usted señor camarógrafo este hombre sabe muchísimo fue el quien me enseñó a construir mi cámara oscura para ver el eclipse y ahora tengo mucha información para compartirles adelante primero recuerden nunca mirar directamente el eclipse ni tampoco usar anteojos de sol no ni tampoco radiografías esto no ni tampoco mirarlo a través de un vidrio esto por supuesto que no así que tampoco intenten verlo a través de una pantalla del celular no no y no nada de eso ni siquiera con binoculares o aparatos telescópicos sería como utilizar una lupa para quemar una hoja de papel siendo nuestro propio ojo la hoja de papel el daño que esto produce queridos míos es irreversible para la vista y lo peor de todo es que ni siquiera nos daríamos cuenta porque no duele no encandila en fin para entenderlo mejor durante el eclipse de sol al estar el sol tapado por la luna no nos molesta pero su radiación sigue continuando y es muy grande es tan grande que el daño sería terrible y ni siquiera lo percibiríamos pietro qué le pasa camarógrafo se entendieron camarógrafo no se meta no estoy hablando con usted estoy hablando con la gente del otro lado entonces para ver el eclipse podemos usar máscara de soldar número 14 o más lentes especiales certificados que son carísimos y la cámara oscura y ahora sí mis queridos y queridas disfruten este hermoso fenómeno nos vemos el 14 de diciembre y cuídense y síganme para más consejos hasta la vista muchas gracias corte camarógrafo corte